En este vídeo vamos a ver cómo se personalizan unas piezas de moto de la Yamaha Tec Mac Es la que hemos personalizado en efecto carbono y en este vídeo vais a ver cómo se hace el proceso para que quede con este espectacular brillo Una vez que tengamos ya las piezas, lo primero que vamos a hacer es pasarle una super fina sea de plástico o esté pintada la pieza, con ello nos ayuda a eliminar impurezas o suciedades y abrir los poros Una vez que tengamos ya las piezas lijas y desengrasadas, vamos a buscar color de base que queremos de fondo, en este caso va a ser una especie de antrecita metalizado Lo aplicamos a pistola y vamos dando una primera mano y una segunda y vamos dejando evaporar entre mano a mano Mientras se seca la pieza vamos a ir preparando el tanque y la película El tanque lo tenemos a 29 grados Vamos a utilizar el modelo de película, el número 4, el carbono real Hemos colocado la asadera en un soporte de metal para que al introducirlo en el tanque con la película, el diseño se nos quede por igual, no salga distinto o con las líneas torcedas Una vez que esperemos un minuto y medio en la película en el agua, aplicamos el activador y vamos introduciendo las piezas en un ángulo de 45 grados Una vez que ya hayamos introducido, podemos dejar la pieza en el fondo del tanque que se vaya limpiando para no gastar agua Colocamos la segunda lámina en el agua y ahora vamos a introducir las dos piezas a la misma vez para que salga el mismo corte o la forma de carbono en las dos piezas iguales Nos esperamos el minuto y medio, aplicamos el activador y ahora introducimos las piezas a la misma vez en ángulo de 45 grados para que salga el mismo efecto Cuando terminemos, dejamos las piezas en el fondo del tanque durante unos 10-15 minutos para que se vaya limpiando sola y no tengamos que estar gastando agua Una vez pasado de 15 a 20 minutos, sacamos las piezas del tanque y las vamos secando Vamos a ir colocando en un soporte para poder aplicarle el barniz En el caso de la asadera, la parte superior se queda bastante bien, la parte visible y la parte inferior, la del diseño de la película, se estropea antes de terminar la pieza Ahora voy a enseñar un truco para disimular este fallo En la carcasa donde va la llave, al secarse, se ha quedado una marca de cal que no podremos eliminarla lijando ni aplicando el desgrasante porque podemos estropear la pieza En este caso, vamos a usar el mismo truco que vamos a utilizar para la asadera El truco que vamos a utilizar es un barniz tintado, en este caso es un barniz con un tinte candy de color negro Con ello lo que vamos a utilizar es, lo que nos va a servir es para oscarrecer el tono de la pieza y eliminar los posibles fallitos que tiene Para los que no se bloquea el candy, es un tinte que mientras más manos va dando, más intensidad va pillando Si es un color azul, pues se vería azul clarito y mientras más manos, más oscuro se vería En este caso, lo que vamos a utilizar es este barniz para poder aplicarle la pieza para eliminar los fallos de cal y por la parte inferior de la asadera, para eliminar, degradar el fallo, para que no se note el corte que se ha quedado con el set del diseño estropeado Para ello lo que vamos a ir aplicando, manitas finas de barniz, ya vemos que la primera mano ha desaparecido el fallo de la cal y vamos a ir dejando evaporada de 10 a 15 minutos, no sobrecargamos el material de primera hora solo vamos dándole una manita de anclaje y vamos dejando cerca de 10 a 15 minutos y vamos a irle dando por lo menos un par de manos o tres, según nos interese, para oscurecer más la pieza o porque disimula un poquillo más el fallo la aplicamos en una segunda mano, que oscureceremos más la pieza y iremos abriendo, se irá estilizando más el barniz el granulado que nos sale al aplicar el barniz, muchas veces es porque al aplicar la capa base o aplicar la película se nos ha quedado un fallo y no somos capaces de cubrirlo con la primera mano del barniz lo bueno que tiene nuestro material es que es capaz de eliminar fallos y dejar las piezas estilazadas como se había visto en el principio del video ahora vamos a aplicar lo que es la segunda mano, que es el barniz directamente, para no aplicarle más barniz tintado y que quede la pieza demasiado oscura aplicamos el barniz, lo vamos a aplicar en una primera mano y una segunda mano esperando entre mano y mano unos 15 o 20 minutos para que le de tiempo a estilazar lo que es el barniz y se nos vaya quedando ese efecto brillo y 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 con la segunda mano de barniz que le apliquemos después de esperar unos 20 minutos ya vamos viendo como va abriendo más el barniz y se va estilazando y va saliendo ya esa capa brillo brillo espejo y eliminando los fallos que tenía y y y y y y y y y la parte de frente no, si queremos usar un truquito podemos voltear la pieza o volcarla para que se pueda expandir bastante bien el barniz en la parte que no se haya eliminado el granulado. Ya ha pasado la media hora de haberlo barnizado, ya vemos como se ha quedado la pieza que ha esterazado y se ha quedado el efecto brillo que vimos al principio del video. Vemos como el efecto negro, el tinte negro que hemos aplicado, ha oscurecido la pieza y le da el efecto del carbono real, que es el carbono que va con el movimiento, se ve en negro y después más clarito. Este efecto se consigue con el modelo 4, el efecto carbono 4 que tenemos nosotros en nuestra tienda. En la asadera, la parte superior vemos como el diseño del carbono coincide tanto en un lado como en el otro, porque lo hemos introducido a la misma vez en el tanque, entonces de esa forma hemos puesto un lado mirando la línea para un sentido y en el otro lado igual. Aquí vemos también el brillo que ha alcanzado el barniz, esto hemos hecho el mismo proceso que en las otras piezas y fijar el resultado que ha salido, un brillo estirado y es feo. En la parte inferior tenemos los fallos y lo que hemos aplicado es más tinte, más barniz tintado en la parte donde teníamos la parte de película y lo hemos degradado al carbono. De esta manera nunca se vería el fallo y lo que hace es degradar el carbono, se va degradando hasta quedarse más negro. Para aquellos que no consiga sacar el barniz brillo o tengáis algunos problemas, podéis volver a lijar la pieza pasada 24 horas y vi barnizarla. Y si solo os va a salir un fallito, un pisco, podéis pulir la pieza, digamos eliminar el fallito y pulir la pieza. Pero eso tenéis que tener cuidado, que tendréis que hacerlo pasado 24 o 48 horas, porque con la pulidora podéis estropear el levantar la pintura. Para aquellos que no sepan hacer todo tipo de trabajo, podéis contactar con nosotros, que en otras piezas se dedica a hacer todo tipo de personalización de objetos y si no podéis ir mandando la pieza, nosotros mandamos a recogerla. Vamos a dejar en la caja de comentarios los materiales que hemos utilizado para hacer este tipo de diseño. Y tenéis en nuestra página un blog y un foro donde podéis comentar o ver tutoriales o cursos y si tenéis alguna duda nuestros compañeros pueden ayudaros a resolverlo. Hasta la próxima chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!